Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo viajó esta mañana a San Martín para inspeccionar un colegio. Durante un recorrido por calles de dicha región, se le desataron los pasadores de los zapatos. Ante ello, el jefe de estado no tuvo mejor idea de humillar a los miembros de la Policía Nacional, que lo resguardaban como parte de su seguridad de estado y les hizo señales con el rostro para que ellos le aten los pasadores. Pedro Castillo se refirió a las críticas que recibe luego que un policía se agachara para atar su zapato y afirmó que el efectivo en cuestión quiso evitar que su lumbalgia recrudesca y se ofreció a realizar dicha tarea. A través de su cuenta en Twitter, expresó su absoluto respeto al trabajo de la policía y de todos los trabajadores del país. También lamentó que se haya malinterpretado una acción voluntaria del efectivo de seguridad. Nunca le pedí u obligué al efectivo policial que lo hiciera. Y no pude hacerlo yo mismo porque desde hace un tiempo uso chaleco antibalas para proteger mi vida de cualquier riesgo o amenaza. Manifestó. Pedro Castillo vuelve a mentir al país tras humillar a policías obligando a amarrar sus zapatos. Asegura que sufre de lumbalgia, pero hace unos días saltó de su camioneta, luego un muro para cosechar ajos sin problemas. Música Como pueden observar con los trabajadores del agro, el presidente Castillo se ha bajado con la gente agricultora de Arequipa, señores. Aquí en Arequipa estamos presenciando como el presidente Castillo. Presidente, 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 ¿cómo se siente con los agricultores de acá de Arequipa? Este es mi mundo, esta es mi realidad. Yo vengo de esta cantera. Yo sé cómo se hará la chacra, sé cómo se sienta. Presidente Castillo, ¿cómo se siente ese gran recebimiento del pueblo de Arequipa? Sí, gracias, ¿no? Igual que Arequipa está en todo el país, pero los arequipeños aguerridos, aferrados a este desarrollo, Fernando Alago. Vamos a ver sorpresas a los hermanos agricultores. Presidente Castillo, Arequipa lo respalda, ministro. Arequipa lo respalda. Ahí está el presidente Castillo, ven Arequipa, señores. Ahí está el presidente Castillo, se ha bajado de la camioneta.